¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano en esta ocasión de la semana del jueves 13 al miércoles 19 de junio 2019. Varias cositas van a estar surgiendo con este sol en Géminis durante el tercer decanato que habla de versatilidad, mucho dinamismo y sobre todo ingenuidad. Así que por ahí nuestro lado oculto va a empezar a pecar de ingenuos. La luna llena se dará el día 17 en el signo de Sagitario con un hito astronómico importante que quiere decir que de la abundancia el planeta Júpiter va a estar muy 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 cercano a la Tierra. La luna esta semana va a estar pasando por los signos de Scorpio que cita nuestra necesidad de intimidad, por Sagitario que habla de expansión, de culturas, de viajes al extranjero, de cuestiones de expansión, fe y también de Capricornio que tiene que ver con revisar las estructuras, sobre todo las estructuras en las que está cimentado nuestros valores, nuestros principios, nuestra sociedad. Y bueno, pues vamos a ver qué le depara a cada uno de los signos durante esta semana. Aries, esta semana será una luna que te va a revitalizar completamente, tu mente va a estar muy empoderada y cuando esto sucede es que tenemos momentos de eureka, esta cuestión de serendipia. Augura nuevos inicios buenos y la necesidad de crecer y expandirte que se va a mantener durante todo el año. El trabajo en equipo, ahí es donde tú vas a ser el líder y se va a exigir mucho de tu parte. En el amor puede ser que te sorprenda sentir la calidez y la empatía y ese abrazo cálido que te demuestran los que están cercanos a ti. En el dinero vas a tener que confiar en compañeros o vecinos para realizar algunas proezas y resolver creativamente ciertas circunstancias. Ahí es donde te vas a tener que valer de la confianza en los demás. Posiblemente esta semana vas a tener que invertir en herramientas de trabajo, no escatimes en costos. La recomendación es que si pensabas hacerle cambios a tu espacio personal, a tu hogar, a tu casa, quizá estos cambios sí sean un poquito menos necesarios y podrías estar pues gastando de más. Así que cuida tu dinero, Aries. Tauro, bueno, este ciclo va a ser muy favorable esta semana para ti. Vas a crecer en la casa de la espiritualidad y cuando esto sucede es que nuestros sueños, nuestra prosperidad está en línea. Esta ley de atracción está creando y está generando mucho mayor habilidad. Podemos brillar y destacar en la casa de lo profesional. Bueno, en cuanto al corazón, todavía no se define, aunque todo anda en su lugar. Si te preguntamos en la parte interna, estás en línea con tu destino, estás en línea con el amor universal. Simplemente que en cuestión sentimental, en cuestión de esa personita especial que extrañas o que te gustaría ver o tener realmente enamorados. Bueno, eso es lo que aún no llega, pero no pierdas la fe. En el dinero vas a poder ayudar a otros y seguramente ya has estado generando conciencia en torno a tus finanzas. Has estado creciendo, empoderándote. Ya muy pronto te vas a sentir libre para poder apoyar, lograr, crear, emprender. Y de alguna forma esto te llena de motivación. En una cuestión de recomendación, vemos que Neptuno ya a estas alturas del partido ya es tu aliado. Entonces, si has tenido una espiritualidad correcta, con cuestiones de meditación, con cuestiones de paz interior, ahora es cuando Neptuno empieza a soltar esos frutos maravillosos que ya tiene preparados. ¡Géminis! Bueno, mucho ojo porque esta semana la confusión va a estar en tu cancha. Tu lógica, tu raciocinio, tu razón. Andan un poquito de vacaciones. Vas a estar tomando decisiones precipitadamente o muy impulsivamente. Al menos así se ve la tendencia de Mercurio en conjunción a Marte. Ten mucho cuidado con eso. Acuérdate que la espiritualidad sirve para poder controlar esas bajas pasiones que de repente nos presionan por miedo o por la falta de paciencia. En el amor, en el amor vas a tener todo lo que mereces. Vas a cosechar lo que has sembrado. Así que en este pequeño momento del año cosechas y de alguna forma vas a poder aceptar esos frutos, eso que has ido pues de alguna forma creando. Recomendación, en esta temporada lo vas a pasar mucho mejor dentro de tu casa, dentro de tu comodidad del hogar, en ese espacio personal y muy tuyo. Así que, bueno, en el trabajo, bueno, ahí es donde te vamos a ver sudando hasta la última gota, quizá hasta trabajando horas extra. Yo te recomiendo que delegues un poquito para que puedas de alguna forma mantener una congruencia, también periodos de descanso razonables. Cáncer, para ti esta semana es de mucha suerte y de muchos éxitos. Tendrás nuevas oportunidades para crecer y expandirte. En el amor vas a tener que aprender a perdonar o a soltar y a pasar por alto tal vez ciertas ofensas o comentarios o ciertas críticas y cosas que no te van a gustar de aquellas personas que estarías esperando pues cariño, abrazos y apapachos. Bueno, en el dinero, ahí es donde vas a recibir apoyo y de alguna forma regalos. Yo veo regalos y sorpresas que de alguna forma vas a tener como cierta reserva o cierto recelo en aceptar. Sin embargo, pues es tu decisión, cáncer. En cuanto a recomendación, algunas mujeres, esto debido a que Venus está en tu casa 12, podrían estar teniendo conversaciones chismosas o malas intenciones contigo. Ten mucho cuidado con estas envidias que de alguna forma se están manifestando. Tienes que poder transformarlas y transmutarlas desde tu poder de intención. Para eso también, también nos sirve la meditación. Tu confianza es todo en estos momentos. Entonces necesitas poder estar mucho más lleno de autoestima, mucho más pleno, mucho más a full con la autoestima para poder protegerte. Leo, como esta semana vas a estar pasando más tiempo en sociedad y cultivando tus amistades, querido, querida Leo, quizá aprendas grandes cosas en la vida y una que otra lección por aquellas cosas que se comparten en sociedad y que se comparte porque la gente que está a tu alrededor está como muy pendiente de ti. Y, bueno, pues no descuides tu don de gentes, cultiva tu liderazgo. En el dinero se va a dificultar tener orden en tus finanzas esta semana. Ten cuidado porque podrías estarle debiendo dinero a otras personas. Quizá no pierdas la cabeza porque la traes puesta, pero procura organizarte mucho mejor, sobre todo en materia de finanzas cuando se trata de pagar lo que le debes a otros. En el amor, muchas y excelentes sorpresas, sorpresas, mucha alegría y satisfacciones, vas empoderado en la casa del romance. Por medio de tu pareja posiblemente vas a recibir grandes bendiciones que te llenarán de alegría y hasta esto podría indicar embarazos. Bueno, como recomendación, vienen pronto los días más complicados en cuanto a tu salud emocional, o sea, tu inteligencia emocional. Vas a querer tirar la toalla, rechazarlo todo y presentar de alguna forma una renuncia. Te vas a sentir exhausto, así que mucho cuidado con tu salud y ve procurando ciertas medidas, ve tomando medidas precautorias para no llegar a ese punto de agotamiento. Virgo, se presenta una semana para prosperar en tu hogar y en esos asuntos internos de casa que tienen que ver con los tuyos, que tienen que ver con esa labor que haces, donde descansas, donde duermes, donde almacenas tus cosas, ¿no? De alguna forma vas a tener que mantener la buena organización y el orden, pero en tus espacios personales. La recomendación podría ser que esta semana no encuentres o fallen algunas cosas con las que contabas, así que evita sorpresas desagradables y si tenías que hacerle mantenimiento ya sea a un coche o a un electrodoméstico o a tus herramientas de trabajo, hazlo ya. No lo eches en saco roto porque la conjunción de Mercurio a Marte se ve bastante fastidiosa. En el amor, las cosas van bien sobre su cauce normal, pero con mucha tranquilidad y sobre todo una seguridad creciente, paulatina. En el dinero será una semana contraria a lo que es el ahorro, así que tendrás que realizar milagros con ese dinero y ese flujo de efectivo que entre. Libra, para ti la expansión se da en el sector familiar, en ese sector donde se dan visitas, nuevos integrantes, amigos que se unen como a ese círculo muy íntimo, gente muy allegada a esta familia tuya contagiará con su bonita energía tu vida y sobre todo experimentarán mucho crecimiento, recibirán bendiciones por parte de dicha gente. Ahora, en el dinero recibes esta energía por medio de gente que cree en ti, tendrás bendiciones en este ciclo que deberás saber administrar muy bien como para que eso estire y te alcance. En el amor te preocupará la estabilidad en tu relación sentimental, quizá estés muy susceptible y vayan a surgir celos, una cuestión de miedos, una cuestión de si te enfrentas a cierta soledad o como que te dejen en visto, puede surgir esta pasión dentro de ti arruinando tu semana, así que ten mucho cuidado porque Venus estará transitando Géminis y vas a canalizar toda esta energía llamando la atención para tener discusiones bastante fuertes. Ten mucho cuidado con eso, Libra. Como recomendación, tu misión es lograr que tu hogar sea ese pedacito de cielo o ese pedacito de paraíso para ti y vas a tener que estar arreglando asuntos pendientes a nivel emocional, cositas que desde hace tiempo no hablabas, no charlabas. Entonces, bueno, seguramente va a haber por ahí alguna visita a terapeuta o a psicólogo y esto te va a... Scorpio, será una semana para crecer en inteligencia emocional y sentirás una oleada de energías positivas cósmicas llegando a tu vida. Refrescará esto en todos tus sentidos y se renovarán tus compromisos con esta luz maravillosa que está entrando para ti. En el amor, aunque tengas enemigos, surgirán con mayor fuerza que antes esas discusiones o esos pleitos en torno a ti. Tendrás que mantenerte en tu línea muy firme y no permitir que la gente se meta donde no la han llamado. Desde, no sé, paparazzis, envidiosos, chismosos, celosos... Bueno, todo esto va a estar como afectando tu suerte romántica, tu suerte creativa, tu suerte en la que vas muy empoderado. Bueno, en el dinero, abundancia, vas a crecer con mucha seguridad y prosperidad. En estos momentos sí vienen a ti grandes movimientos de abundancia. Entonces, bueno, pues abre tu corazón, ábrelo a esta energía para que puedas recibirla. Como recomendación, ten mucho cuidado con malos consejos que te dan porque ya ves que tus enemigos están levantándose contra ti, sobre todo consejos y advertencias que no pediste. Serían esa la causa que podría estar desmotivándote y bloqueándote para no recibir esa abundancia que está proyectada para ti. Entonces, ten mucho cuidado a quien le prestas atención para que puedas realmente vivir a plenitud este momento. Sagitario, esta semana se presenta como cuestiones de amor propio, de autoestima, de valor personal, de sentido común. Será un periodo muy saludable, tu casa de la salud estará impecable, así que nada ni nadie te detiene para lograr lo que anhelas en la vida y sobre todo en las cuestiones laborales estarás imparable, pero podrías también estar presentando conductas que alteran o que preocupan o que ponen nervioso a los que te rodean. Ten mucho cuidado con esos cambios. En el amor puede ser que pronto vengan nuevos inicios, aventuras que podrían mantenerte con mucho entusiasmo o que se reavive esa llama del amor. En el dinero ajustes hay que ajustar para prevenir desastres, haz planeaciones estratégicas para poder proteger lo que amas y como recomendación recuerda que hablando se solucionan las cosas y que podrás sentarte a disfrutar de largas conversaciones esta semana para poder tener un común acuerdo para poder llegar a más. Entonces recuerda que la amistad muchas veces es más importante que los negocios y es Capricornio tu ego esta semana va a estar en disminución ahora podrás ver tu realidad tal cual es porque tus ojos podrán abrirse y realmente ver las cosas desde otra óptica tu ego seguramente no te permitía ver con claridad todo este año todo lo que llevamos del año pero ahora te darás cuenta de tus errores podría ser que esta luna llena del día 17 te invada de remordimientos como es costumbre de ahí es de donde surge tu carácter inseguro te estarás preguntando pues qué es lo que hice por qué no hice por qué no dije por qué no he hecho tal cual cosa la respuesta Capricornio está en ti trata de mantener tener tu vista puesta en la fe en el amor aquellos valores que realmente son absolutos y que no pueden desaparecer que nadie te los puede quitar que nadie te los puede robar pon tu fe en estas cosas y vas a triunfar esta semana en el dinero podrías recibir mucho pero a largo plazo cuando realices esos proyectos que esta semana se te están ocurriendo y también los que se te ocurrieron la semana anterior es cuestión de tiempo dedicación esfuerzo compromiso sobre todo compromiso y tú lo sabes la recomendación es que no debes evadir tus sentimientos por muy tristes que surjan o por muy melancólicos que surjan esta semana pues te harán de alguna forma tocar fondo para poder resurgir como un ave fénix y lograr grandes alturas Acuario vienen cambios muy importantes en tu esquema de rutina esta cuestión que venías haciendo o realizando boom de repente vas a sufrir ciertos cambios y de alguna forma son como cortes a los que te vas a tener que adaptar y bueno tus herramientas de trabajo también son importantes vienen cambios que son inevitables en esta cuestión de herramientas de trabajo que es lo que utilizabas para abrirte paso en este mundo debes abrirte a nuevas posibilidades quizá cursar esos nuevos estudios realizar esa certificación tan solo se trata de mejorar crecer y ser creativo claro que deberás analizar muy bien el costo beneficio porque vienen grandes oportunidades a ti por este Júpiter que has cosechado grandes oportunidades porque desde que inició el año has empezado con esa siembra bueno pues ya es el momento de que Júpiter te lleve como un poquito un empujoncito por esas cosas ahora vas a tener en el amor sorpresas y mucha alegría en tu corazón la gente que viene representada en este caso por Sol o Venus y que visitan tu casa del amor en tiempos de este caos interno que has estado presentando llegan con mucha luz y con muchas ganas de compartir contigo tú decides si te abstienes y te encierras como un ermitaño o vas a experimentar bueno como recomendación ten mucho cuidado con abrir puertas falsas porque también hay una cuestión de adicciones ese Neptuno está creando tal tensión en tu carta que bueno de alguna forma es un clima que pinta bastante tendiente a comprometerse con situaciones o personas tóxicas que será difícil de eliminar a corto plazo más bien se podrían quedar y estancarte en largo plazo así que ten mucho cuidado acuario nada más con él Pisces vas a tener una semana excelente para realizar un progreso contundente en la casa de los estudios profesionales universitarios en tu carrera en tu profesión vas a cumplir bien tus metas acuérdate de mí porque vas a tener una semana estupenda si estás esperanzado o esperanzada de tener agradables noticias esta semana lo logras en el amor vas a tener tiempo para pensar muy bien las cosas y dar como un pasito para atrás evita pleitos en este sector no necesitas tratar mal a la gente a veces es suficiente con no tratarlos en el dinero habrán ingresos y si eres muy creativo o creativa se trata de crearte nuevas oportunidades para lograr esos ingresos nuevos aunque la tendencia la tendencia Pisces va a ser la de querer complicarte las cosas entonces trata de agilizarlo ve con mucha fe por todo es para ti arrebátalo como recomendación podrías reincidir en algo de orden psicosomático así que medita sana las heridas que ya son añejas libérate de todas esas cosas emocionales que están estorbando a tu buena salud en materia laboral ahí es donde debes contagiarte de esos grandes líderes que te rodean para poder proyectarte con todo Pisces como ven va a ser una semana muy interesante para todos y cada uno de los signos yo soy Lina Bullman suscríbanse denle like denle click a la campanita no se pierdan ningún otro video que están saliendo semanalmente por aquí por Ángel Metropolitano también los invito a que visiten www.angelmetropolitano.com.mx donde van a poder estar actualizados con las noticias más relevantes también los invito a que lean mi columna de horóscopos que de alguna forma redacto para complementar mucho lo que viene expuesto en estos videos pues que los ángeles los acompañen son...